La bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en esta gran devoción del Padre Adoptivo de Jesús, a Él venimos a traerle esa intención, esa angustia, esa pena que tenemos, esa gran necesidad, porque hoy miércoles, dedicado por la Iglesia de San José, Él abre las puertas de su carpintería para esperarnos, para cultivar en nosotros hoy, dando inicio nuevamente a esos 16 elirios perfumados, a esas 16 virtudes que Él quiere ahondar en nuestro corazón. Hoy iniciaremos con el primer lirio perfumado de la Divina Voluntad, por eso pedimos a San José, que sea Él el que cultive en nosotros todas esas grandes virtudes. Iniciamos con mucha fe, con mucha devoción, y esperando que cada uno de ustedes también, desde allí, se dispongan en este momento, a darle esta gran devoción a este Padre Espiritual, al Padre Nutricio de nuestro amado Jesús, y al Esposo de nuestra Mamita María, la Virgen María de Jerusalén. Iniciamos con mucha fe y con mucha devoción este Santo Rosario. Hoy, para quienes hasta ahora se conectan, haremos primero el Santo Rosario, iniciando y contemplando los ocho misterios de la vida pública de San José, sus alegrías, sus gozos, sus penas y sus dolores. Y en las cuentas pequeñas de la Ave María vamos a decir, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, y todos contestamos, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Y en lugar de gloria diremos, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Luego estaremos haciendo las letanías y después estaremos meditando el vidrio perfumado de la Divina Voluntad. Y con mucha fe y con mucho amor decimos, San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Amén. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos recomendamos al Santo Espíritu de Dios para que inflame nuestro corazón con su luz, con su amor y podamos regalarle al Padre Nutricio de Jesús esta bella devoción de hoy miércoles. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Y en estos ocho misterios, vamos a colocar a todas esas personas que están allí en sintonía de San José, de Jesús y María. En este miércoles, José Fil, a todos aquellos que se encuentran y nos están sintonizando desde los hospitales, desde las clínicas, desde sus hogares, desde sus trabajos, desde donde nos sintonizan, vamos a crear en ellos también esta formación de esta gran devoción a San José, quien hace posible lo que es imposible. vamos a pedirle por cada uno de esos enfermos que clavan la salud, tanto a los enfermos del alma como del cuerpo. Vamos a pedir por todos los hogares de Venezuela y del mundo entero, por todos nosotros que hemos, miércoles a miércoles y cada día, le hemos pedido a San José que nos asista con su amor, que extienda su manto sobre toda Venezuela para que podamos salir adelante, para que sea un país de paz. Amén. Amén. Primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, José y María, salvad almas. Amén. En el tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circunstancia a los ocho días. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palones. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, Jesús José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José y María, salvá al más. Amén. En el sexto misterio contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, José y María, salvar almas. Amén. En el séptimo misterio, en el séptimo misterio, contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvar almas. Amén. En el séptimo misterio, contemplamos esa pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad al más. Amén. En el octavo y último misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvar almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Y ahora vamos a colocar esa intención que tanto deseamos, que San José, el que hace posible todo lo que es imposible, vamos a suplicarle con estas letanías para que Él nos lo haga posible. Esa intención, ustedes que están aquí sintonizando esa voz de Jesús, de María y de José, vamos a pedirle con mucha fe y con mucha devoción, porque para Él nada es imposible. Letanías a San José. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne Descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, Espejo de Paciencia, ruega por nosotros, Amante de la Pobreza, ruega por nosotros, Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros, Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros, custodio de las vírgenes, ruega por nosotros, Amparo de las familias, ruega por nosotros, Consuelo de los pobres, ruega por nosotros, Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, Patrono de los moribundos, ruega por nosotros, Terror de los demonios, ruega por nosotros, Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, Padre de nuestra familia, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, le nombró administrador de nosotros, le nombró administrador de su casa, y príncipe de toda su posesión, querida familia, querida familia Josefina, vamos a entrar en ese gran taller, San José nos ha abierto las puertas de su taller, para sembrarnos ese lirio perfumado de la divina voluntad, vamos a escuchar con mucha fe, con esos oídos muy abiertos, que nos quiere decir, y San José nos dice, hijos míos, os llamo a que volquéis vuestra mirada hacia mí, os llamo a que escuchéis mi voz, voz que ha de retumbar en vuestro corazón, voz que ha de deteneros hoy día miércoles, día dedicado a mi culto y veneración, día en que derramo muchísimas bendiciones a mis devotos, almas que creen en el poder de Dios, que Dios me ha otorgado, almas que tienen la certeza plena de mi protección e intercesión, almas que perciben mi fragancia, aroma suave de lirio fresco, lirio que floreció en aquella vara seca, vara que fue entregada por los sacerdotes en mis manos, vara que fue la señal del cielo para mi desposorio, con la Santísima Virgen María, porque en ella nació el más esbelto de los lirios perfumados, lirios cultivados en el cielo para este majestuoso momento, momento que me lleva a descubrir un plan de amor, plan que había sido trazado en mi vida desde mucho antes de mi nacimiento, plan que hacía de mí el padre adoptivo del Salvador, el custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, plan que cambiaría el rumbo de mi vida, vida que era transformada y renovada según los designios de Dios, vida que tomaría un nuevo curso, una dirección diferente, vida que haría historia, vida que dejaría huella en mi generación y en las generaciones futuras, no puse obstáculos a los designios de Dios, me entregué en sus venerables manos para que obrase en mí, para que me moldease con arcilla blanda, para que me enrutase en sus caminos, caminos estrechos, caminos angostos, caminos que exigían de mí excesiva confianza y santo abandono para hacer de todos su divina voluntad, camino que me exigía renuncias, cambios en mi vida, caminos que obraban prodigios en mi corazón para salvaguardar al niño Jesús y para proteger a la elegida de Dios, a la siempre bienaventurada Virgen María. Hoy, hijos míos, que habéis abierto vuestro corazón para recibir mis gracias, no dudéis en acudir a mí, siempre estaré presto en ayudaros, os protegeré de igual forma como lo hice con el niño Jesús y con mi castísima esposa, os defenderé contra todo peligro, contra toda acechanza del mar, basta que os acerquéis más a mí, que no me tengáis tan distante de vuestra vida, que no me sintáis como a un extraño, sabéis, alma mía, vuestra indiferencia me hielo, me lastima, abrir vuestras manos y recibir el vidrio perfumado de la divina voluntad, olerlo y aspirar su suave perfume, perfume que renovará vuestro corazón, perfume que os mostrará vuestro camino, camino guiado por una nueva luz, camino promisorio, esperanzador, camino que os lleva a actuar movido por el santo querer de Dios, camino que dará el implácito a su sacratísimo corazón, corazón sumamente bueno, corazón con muchísimos espacios porque muy pocas almas hacen su divina voluntad, muy pocas almas renuncian a sus sueños, a sus metas con tal de agradar a Cristo, siembro en vuestro corazón este, mi lirio perfumado, lirio que ciño en mi cabeza, una corona de gloria, lirio que adornó y embelleció mi alma, lirio que me llevó al desvelo, a la preocupación porque temía ofender a Dios, temía no agradarlo, temía que algo le sucediera a lo más amado, a lo más querido de su purísimo corazón, lirio que me dio un puesto de gloria porque supe vencer obstáculos, superar pruebas, lirio que fundirá vuestro interés con los deseos de Dios, lirio que depurará vuestra flaqueza, haciéndoos fuertes, lirio que llevaréis en vuestras manos el día que seáis llamados, lirio de la divina voluntad que os llevará a la meta, a la consecución del premio prometido, Así es pues, hijos míos, morid a vosotros mismos, para que reine mi Dios Jesús en vosotros, como reinó en mi santo corazón. El alma dice, Amantísimo San José, infinitas gracias os doy por haberme llamado, por haber pronunciado mi nombre en vuestros dulces labios, Edme aquí, para que transverseis mi corazón con fuego de amor santo y divino, que arde en vuestro cándido corazón, Edme aquí, para recibir vuestras gracias, gracias que concedéis muy generosamente a cada uno de vuestros devotos, gracias que harán mi corazón semejante a vuestro, gracias que me llevarán a suspirar de amor por vos, gracias que inflamarán todo mi ser de vuestra celestial presencia, gracias que harán de mí un ser renovado, transformado, transformado, cambiado, gracias que harán que piense aún más en vos, porque os aparte de mi vida, pocas veces he acudido a vuestra paternal protección, siendo vuestro corazón vaso purísimo de virtud, recinto de santidad, ya que fuiste el único hombre de la tierra, digno para ser el padre adoptivo del Salvador, padre que le cuidó como si fuese su propio hijo, padre que le cantó canciones de cuna y le estrechó entre sus brazos para que se durmiera, padre demasiado celoso en el cumplimiento de la ley, padre que vio crecer en edad y en sabiduría al Hijo de Dios, padre que quedaba estupefacto ante sus palabras, padre que le amaba como a su hijo y le adoraba como a su Dios, padre que compartió treinta años de su vida con el Mesías, Dios esperado, padre que elevó su espíritu al cielo con una sonrisa, con su corazón rebosado, plenificado porque supo cumplir con su misión, ya que le protegió del frío, del calor, le defendió del sanguinario Herodes, hombre cruel que quería acabar con su vida, hombre poseído por el deseo del poder, hombre que no medía consecuencias en la vileza y bajeza de sus actos, amatísimo San José, herme aquí anhelante en entrar a vuestro taller, en seguirme vuestro adelantar y en trabajar por la salvación de mi alma, alma que ha de ser transformada porque estáis aquí para renovar mi corazón, estáis aquí para mostrarme un nuevo camino, un horizonte diferente, una cena impregnada de vuestra suave aroma, aroma que purifica y libera, aroma que me lleva a pediros perdón por tenernos tan ausente de mí, aroma que eclipsa mi corazón en un bello idilio de amor hacia vos, aroma que hace susurrar mis labios con vuestro dulce nombre, nombre que quema mi corazón por dentro, nombre que ansío por descubrir, en permanecer a vuestro lado. ¿Qué me ha de suceder si os tengo a mi lado? Nada, absolutamente nada, porque sos mi guardián, mi vigia, mi protector, mi sentinela, nada, absolutamente nada, porque cuidaréis de mí con el mismo esmero con que cuidaste al niño Jesús y a vuestra virginal esposa María, nada, absolutamente nada, porque sois terror de los demonios. Amantísimo San José, gracias infinitas, os doy por el lirio perfumado que habéis puesto en mis manos, lirio perfumado de la divina voluntad, lirio que cambiará el transcurso de mi vida, lirio que me desgarrará de mis gustos, de mis apetencias, lirio que cortará con todo egoísmo, con cualquier fijación, lirio que aromatizará mi corazón de vuestra santidad, de vuestros ferreos deseos de agradecer siempre a Dios, lirio que me conllevará a planear, no según mis intereses, sino según al santo querer de Dios, lirio que hará que mire hacia el cielo, anheloso de estar en vuestro lado por toda determinada, lirio que incita mi alma a hablar de vos, a extender esta santa devoción por toda la tierra, lirio que acelera el palpitar de mi corazón, lirio que acelera el palpitar de mi corazón, el imitar en vuestro loable virtud, a actuar siempre movido bajo el querer de Dios, haciendo en todo su divina voluntad. Amén. Amén. Queridos hermanos Josefinos, hoy San José, abierto su taller, nos ha permitido entrar, nos ha permitido abrir nuestras manos para recibir ese lirio perfumado, ese lirio que al olerlo, al aspirarlo, en su suave perfume, renueva nuestro corazón, porque permite mostrar el camino, ese camino que nos guía a la luz, ese camino que nos da la esperanza, porque siempre deseamos Señor, que se haga tu santa voluntad, hoy hemos venido a dejarte San José, esta intención que tanto te hemos pedido, y hoy con el lirio perfumado que nos has entregado, esa gran virtud de la divina voluntad, queremos decirte, que entregamos nuestra petición y todo lo que tenemos en nuestro corazón, a la divina voluntad de tu Hijo amado. Te damos gracias San José, porque nos permites estar junto a ti, en este miércoles dedicado a ti, en esta gran devoción a ti, tú que eres nuestro Padre espiritual, hoy nos entregas lo más importante, esa gran virtud, como es el lirio perfumado de la divina voluntad. Por eso, querida familia Josefina, vamos todos con mucha fe y con mucha devoción, a regarlo, a cultivarlo, y saber que tenemos un corazón sumamente bueno, un corazón con muchísimos espacios, porque son muy pocas las almas, como nos dice San José, que hacen la divina voluntad de su Hijo. No permitamos entonces que siempre queramos hacer con nuestra soberbia la divina voluntad de nosotros, lo que nosotros queremos, no vamos a guiarnos por esa divina voluntad de su Hijo amado. Gracias San José por ser ese Padre bondadoso, por ser ese amado San José, ese Padre también nutricio para nosotros, porque nos alimentas cada día, permitiéndonos regar en nuestro corazón esos lirios, esas grandes virtudes. hoy hemos iniciado con este primer lirio, son 16 lirios, o 16 virtudes que te adornan San José. Ayúdanos San José para que nosotros podamos imitarte en estas grandes virtudes, en seguir cada día cultivando con mucho amor, con mucha devoción, esas grandes virtudes en nuestros corazones, para llegar a imitarte. Amén. Amén. Hacemos la oración de San José y después hacemos la oración de consagración correspondiente a este día. Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con tu poderosa intercepción. Obten por mí, de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que, habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Amén. Y vamos todos a repetir este acto de consagración a San José. Colocando nuestro nombre decimos yo pecador arrepentido me consagro me consagro en cuerpo y alma a ti San José en cuerpo y alma a ti San José acudo a ti como mi Padre como mi Padre espiritual acudo a ti como mi Padre espiritual y pongo mi vida y mi salvación en tus manos y pongo mi vida y mi salvación en tus manos confiando en tu bondad confiando en tu bondad me resguardo bajo tu sagrado manto paternal me resguardo bajo tu sagrado manto paternal te entrego todo San José te entrego todo San José tómame como posesión tuya tómame como posesión tuya soy tuyo soy tuyo Amén 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 y Amén San José varón prudente y justo ser nuestro acompañante permanente y fiel Amén Muchísimas gracias queridos hermanos Josefinos los esperamos el próximo miércoles recuerden cada miércoles la iglesia lo consagró a su santo patrono San José a él que es nuestro Padre espiritual el Padre más amoroso ese es San José para todos ustedes que están allí esperando que sigan esa gran devoción al Padre más amoroso de todos San José varón prudente y justo ruega por nosotros Amén Estuvimos estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección del Administradora Virgen María de Jerusalén bendiciones de Jesús María y José en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén ¡Gracias!